Después de la tormenta que desató Geraldine Bazán al exhibir a Gabriel Soto como le fue infiel con Idina Baeba. Ahora quien se atrevió a hablar fue el galán de Geraldine, Santiago Ramundo, pues en entrevista el actor quiso gritar su amor por la rubia y decir que lo tiene más enamorado que nunca. Ahora, Gabriel Soto pide a Geraldine Bazán que no desprestigie a su mujer, es que se trata de eso, ¿no? Lo bonito del amor es el momento. Más bonito, del inicio, de ir despacio para construir lo sólido. Geraldine es una gran mujer, es madre de dos. Niñas, tenemos un cuidado especial sobre el tema, yo siempre digo, hay que hacer un buen cimiento para poder construir. Reveló el argentino. Santiago no pudo ocultar su amor por Geraldine al estar hablando de ella, pues los ojos le brillaban cuando se le cuestionó que le gustaba de ella. Amigas de Geraldine imprimen playeras con insulto para Idina Baeba. Es una gran persona, una persona que admiro, un persona que, bueno, estoy enamorado que les voy a decir. Ramundo, fue enfático al decir que él no convive con las hijas de Geraldine, pues es un tema tan delicado que, quiere ir poco a poco. Checa la entrevista completa aquí.